Bueno chicos, bienvenidos una vez más a Final Fantasy IX, estamos en el capítulo, si no me equivoco, 71 de la historia. Vamos a continuar, estamos aquí en terra todavía, vamos a ver ahora que pasa en este capítulo. Y bueno, vamos a venir aquí a ofrecerle guiles al tipo este para que nos trae un diamante, un éter y un elixir, vale, pues gracias, muy bien. Bien, vamos ahora a bajar a la parte de abajo, de esta zona, que creo que era por aquí me parece, aquí ahora veíamos un par de conversaciones acerca de, bueno pues, de Gitán, os hablarán un poco de lo que, de su existencia para que me entendáis más o menos, vale, porque, porque está aquí, ya sabéis que esta zona es la tierra natal de Gitán, a ver si hay que hablar con estos tipos para que nos den información, digamos. Bueno, estas conversaciones voy a dejarlas, vale, para que las leáis detenidamente, porque aquí explican, como os he dicho antes, bastantes cosas acerca de Gitán, así que para que no haya dudas, pues voy a dejar todo el tiempo posible para que lo leáis. Gracias. Gracias. Vale, Garland, chicos, sabéis que este tipo es el que nos apareció en el capítulo anterior, me parece que es, tras llegar aquí a Terra. El tipo de negro, si os acordáis, pues ese es Garland, creo que ahora además nos aparece otra vez aquí, en esta zona, pero bueno, ya lo veremos. Tranquilo Gitán, te lo explicarán todo a su tiempo. Me te ponga nervioso, tío. Bueno, posiblemente en este capítulo, chicos, no haya acción, ni luchas, ni nada, va a ser todo de conversar con los tipos que hay aquí, en esta zona. La siguiente parte, no obstante, si serán ya de unas cuantas luchas, ya sabéis, por cierto, que estamos muy cerca de acabar este disco, el disco 3. Y si no me equivoco, aquí además, había también bastantes secuencias actuales. Venga, vamos a ir a por Gitán. Bien, órdenes de Daga. Vale, vamos a ver, tenemos aquí la primera. A ver, un lugar al que regresar. Vamos a ver qué es esto. ¿Kina? ¡Hostias! ¡Oh, qué piedra tan grande! ¿Se podrá comer? ¿Qué hacen estos críos mirándola fijamente? Buena pregunta. ¿Será algo de comer? ¿O la usarán para algo de piedra? Es como si no me vieran. Curioso, Kina, con lo grande que eres, joder. Curioso que no te vean. Un poco salada. Pues échale sal. Te falta el salero, Kina, eh. Gitán, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Ah, Kina, eres tú. Ahí parado sin decir nada. Pareces idéntico a esos chicos tan raros. Dicen que todos tenemos un doble, pero tener tantos y aquí abajo... Un poco raro, ¿no? En el mundo hay cosas extrañas. Pues sí que las hay. Gitán, ¿qué te pasa? ¿Te noto raro? No, te lo imaginas, Kina. Soy el de siempre. Y tú no me hables de dobles, que eres idéntico a tu maestra. Claro, si la maestra quiera, también es de la raza Q. Exactamente. La gente de la misma raza se parece. ¿Será tan simple? Gente de la misma raza. ¿Qué bien suena eso, verdad, Kina? Bueno, sigamos. Vamos a coger este cofre, a ver. Contiene el exil. Vale, ya hemos cogido dos. A ver. Vale. Aceptamos la propuesta de Freija para... descansar un rato. Vale. Genial, sigamos. Vamos a ver. Vamos a buscar más cosas. Otra secuencia. A ver, ¿qué es esto? En lugar de tu corazón. Vamos a ver. Oye, este pueblo. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ejem, ¿qué hacéis vosotros aquí? Ah, ya sé. Oye. Qué bonita es esta luz azul, ¿verdad? Vivi, no te hace ni puto caso, tío. No lo ves. Esta luz azul nos causa una sensación desagradable. Oh. ¡Es aquella chica! ¡A por ella! Titán, ¿qué estás haciendo? Eso mismo te pregunto yo, Vivi. Estaba tratando de hablar con la gente. Este chico tiene más o menos mi edad. Olvídalo, tío. No te dirán nada que valga la pena. Creo que hablando, podríamos entendernos. Vaya, ¿por qué estás tan seguro? No sé, pero creo que se parecen. ¿Que se parecen? ¿A quién? Sé que me parezco a ellos, pero... No, no. Si no te digo a ti, Titán. Se parecen a los magos negros que vimos en el carguero de Encleira. No se parecen por fuera, pero... Oye, estos chicos también tienen corazón. Quizás su alma haya salido a pasear por alguna parte. Titán, ¿a dónde vas? Titán, no me dejes. No me dejes aquí. Tengo miedo. Vamos a ver. Vale, a ver ahora por dónde es. Estoy perdido. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Más secuencias. Venga. El milagro de estar vivo. A ver qué es esto. Vamos a ver. Por aquí. Sígueme. Vaya, qué directa eres. Joder. Oye, Titán. ¿Quién eres? Ah, Amaran. Qué susto. Vaya saludo, tío. Joder, ya estamos. Maldito, Amaran, siempre pensando lo mismo. Si no piensas en pelear, tío. Joder. Pues casi. Amaran, ¿puedo preguntarte algo? Pues venga, dispara. ¿Tienes padre o su familia? Qué pregunta más tonta, Jitán. No te enfades. Es que me interesa, tío. Mira, aquí tiene la respuesta. Cuando tuve uso de razón, no tenía frente a mí las caras de mis padres, sino las de otros enemigos que debía derrotar. Nunca había sentido que algo valiera la pena. Sabo luchar y sobrevivir. Había sentido. Hablas en pasado, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, Jitán? Que se lo debo a un fulano que conocí. Calla, hombre. Por favor, no sigas. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Mes padres y eso? Yo. Bueno, no tengo padres. Hostias. Amaran quedó aquí un poco... Con cara de gilipollas, ¿no? Porque, joder. Igual se pensaba que tenía padres o algo. A ver, Vivi. Que está muy solito, tío. Venga, vengo. Mira. Vengo a hacerte compañía, Vivi. Venga. Vamos a por el, Jitán. Vamos a por él. Vamos a intentar parar en los pies. Venga. Más secuencias, joder. A ver. Oye, niña. A ver qué hago aquí. Oye. ¿Hasta dónde piensas llevarme? Te lo he dicho. Verás a Garland. Pero es el camino que termina ahí. Esto que es una broma. Una cámara oculta. No lo creas. Mira. Por ahí llegarás a Garland. ¿Por dónde? Espera en el castillo flotante. Donde las almas duermen esperando su hora. Pandemonium. Pandemonium. En una zona muy misteriosa. Ya la veréis en el siguiente capítulo, seguramente. ¿Eres muy listo? Pues claro que sí. Soy Jitán. No me entiendas mal. Nunca seré vuestro aliado. Pero si Terra... Digo, si vosotros sois mis parientes... Tendré que arreglar yo mismo el follón que habéis causado. Eso es todo. Bien dicho. Jitán. Ahora venga. A por el siguiente mundo. Pandemonium. Vamos a ver. Oye, Amaran. Una preguntita, tío. ¿Jitán ha seguido por este camino? Sí. Pero... Iba con cara de pocos amigos. Algo le pasa, lo sé. Irás a buscarle, ¿verdad? Iré contigo. No quedáis ahí parada como una maceta. Vale. Pues nada. Vamos a seguirle. A ver si ya dejamos esta zona. No sé por qué a mí esta zona siempre me ha parecido... Un poco aburrida, ¿no? Porque, joder, aquí solamente hay conversaciones. No hay luchas ni nada. ¡Eh, tú! ¿A dónde te has llevado a Jitán? Tranquila, niña. Ha ido a ver a Garland. Por su propia voluntad. Garland parece el nombre de un villano. Jitán nunca sería sin nosotros. Pues lo ha hecho. Ha ido en busca de su razón de ser. Mentira, no te creo. No puede ser. ¿Qué pasa, Naiko? Habla. Con suerte, las almas de los durmientes al fin tendrán un lugar donde vivir. Bueno, vamos a ver ahora. Fijaros, ya la entrada de este sitio es un poco misteriosa, como veis. Aquí creo que por ahora no se producían luchas, pero... Un poco más adelante, ya es cuando nos invadían los combates. Pero, en fin. Vamos a verle la cara al tipo este. Bueno, a partir de aquí, chicos, esto es igual que antes. Va a ser todo conversación, ¿vale? Así que voy a intentar callarme un poco para que os enteréis de todo lo que dicen de la historia en esta parte del juego. ¡Va a ser todo! ¡Va a ser todo! ¡Va a ser todo! Gracias por ver el video. 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 Mucho... ¿Qué? ¿Quién soy? No sé nada, no puedo pensar... ¿Qué? ¿Se supone que se supone que ese es mi nombre? ¿Sí? ¿Qué? 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 No mueres, coño, ¿cuánta vida tienes? Vamos, cojones Muere de una puta vez Vale Casi nueve mil de experiencia, no está mal Genial Sigamos, hay más luchas, me parece Aunque creo que seguimos con el resto del grupo De combate Zitan, ¿no os parece una locura entrar solo en este sitio? Zitan, no te hagas el duro Deja que te ayudemos Vamos a ver, más combates Seguimos Combátenos, vamos a ver quién nos aparece Qué flojos sois, coño Venga, a por él No sé si está Kina y Steiner en el grupo, creo que no Vamos a ver Vale, parece que sí Estamos solo con ellos, joder Bueno, con Steiner vamos a usar shock Y con Kina Y con Kina Dado que atacando físicamente es un poco lerda Vamos a usar... Una habilidad Vamos a usar... Vamos a ver cómo lo podemos usar Bueno, un poco de defensa, venga, vamos a hacer esto Aunque sea ¡Quieto, bicho! ¡Casi me matas, cabrón! ¡Joder! ¡Quieto, bicho! ¡Casi me matas, cabrón! ¡Venga, quiero ayuda! ¡Steiner, no te mueras! ¡Por tu padre! ¡Tarde, verás! ¡Lo sabía! ¡Joder! Vamos, que encima estás a punto de entrar en trance Venga, vamos Venga, vamos ¡Sube, sube! ¡Bien! ¡Buena, Jitán! ¡Muy buena! ¡Otra vez! ¿Serás cabrón? ¡Joder! ¡Bien! Eso, ¡es Grammato! Es el que tiene más vida por ahora Vamos a hacer ahora, ahora sí Viento blanco para curar un poco ¡Un segundo! A ver, Kina, ¿cuánta vida tienes? Vale, perfecto, sí ¡Hala, a la mierda! Todo hecho Venga, Jitán Joder, no seas así, mancho Deja que te ayudemos Joder Este Jitán ¿Y ahora qué? Pues sí, va a ser que sí Vale, a ver cómo te las apañas Con este bicho que va a salir Vamos ya, joder A ver, vamos a ver Vale, por lo menos estamos con la vida al tope Bueno Un punto a nuestro favor Vamos a hacerle Bueno, atacarle físicamente porque Con habilidades Posiblemente le causaremos menos que con ataques físicos Así que Ah, fallaste Tonto Si no me equivoco ahora Aparece Daga En el grupo Otra vez para... Bueno, otra vez Por primera vez Para curar Venga, Mastodonte Muérete ya Joder Vale, perfecto Ahora es cuando aparece Daga Me parece Vamos a ver ¿Verdad? Sí Vale Daga Justo a tiempo Ha llegado Para curarme Muy bien Luego te doy un borreo Venga, a por él Vamos a curar A Jitán un poco No, a Jitán, no Joder La Daga quiere curar Cojones Bueno, está al tope Joder Para cur 시 Bajar Për Meslee Lo Lo K ¿Qué pasa? ¿No te rindes nunca o qué? Vamos, hombre, muérete ya, bicho ¡Hostias! Nada, no se muere ¡Joder! Me voy a cagar en tus tantos cojones Buah, verás Verás que estoy muerto, chicos Vamos, espérate, corre, que ese ataque Es fallo Venga Eso es Vamos, que aún no me doy por vencido A tope, eso es Muy bien Mierdas No falles Titan, no falles Por tu padre Mierdas Joder, la madre que lo parió Vale, vamos a atacarle otra vez A ver si ya Ya cae de una vez No lo cae Vamos a ver Intentaría resucitar a Daga Pero Posiblemente Vale, ya está muerto Genial Posiblemente la mate otra vez Así que Pero bueno, ya Ya está muerto Así que nada Vale, en teoría ya Hemos pasado todo esto Todos los combates Vamos a poner el grupo Ahora que por fin Titan En teoría Ha entrado en razón Otra vez Venga Titan Deje de hacer gilipollas Anda Eso es Vamos Daga Hazle entrar en razón Una vez A Titan Otra vez Joder, Titan Mira que eres duro de roer Si, ahora A buenas horas Titan Que tonto eres Madre mía En fin Tras este pequeño interludio De combates Y gilipolleces Por parte de Titan Vamos a ir hacia atrás Para guardar la partida Oh, estáis aquí Junto con un Moguri Ostias Que bien me vienes Moguri Titan ¿Por qué te has ido solo? Vamos a ver Explícamelo A ver si es verdad Amaran Tú no hables tanto Anda Que tú eres peor Pues claro que sí Voy a por ti Moguri No te escapes, eh Vale Vamos a A formar equipo En conducciones Vamos a meter A Amaran Steiner y Kina Vale Perfecto A ver Vamos a hacer Una besitilla A esto Vamos a ver Que armas tiene Vale No parece que tenga Nada nuevo Bueno Lo que sí vamos a hacer Es Mogurrez A ver Vale No tiene nada Joder La mierda Bueno Voy a guardar Pensaba que tenía algo Pero veo que no Eso vale Bueno chicos Voy a guardar Aquí Vale Pues hasta aquí Este capítulo Está pre-finalizado Voy a ver ahora Si me pongo con el siguiente Nada Un placer Mostraros esta parte Nada Gracias como siempre A los que me seguís Comentarlo Un saludo para todos Y hasta la próxima